Hola chicas y chicos de este tu canal de aprendiendo a cocinar como mamá el canal con el corazón de mamita aquí me tienen ustedes toda de amarillito así para la buena suerte la buena suerte la traes tú la buena suerte la traes tú y la bendición viene de Dios solo quiero agradecerte que todo este año del 2023 ha sido un éxito para nosotros como canal gracias a que tú apoyaste nuestro trabajo un trabajo que sabes que lo hacemos con mucho amor así es que deseo para ti éxito paz amor prosperidad y mucho trabajo que es muy importante bendiciones para todos ustedes y que este año 2024 pues llene así explosivamente de todos los sueños y anhelos que tú quieres Dios te bendiga grandemente y gracias por tu apoyo nuevamente nos vemos pronto besitos de tu amiga Estelita ya volvemos bye feliz año feliz año